Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Este es un vídeo para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, particularmente para la materia de salud pública y epidemiología. Mi nombre es Sonia Patricia Varela López y bueno, vamos a ver en este vídeo un poquito más de lo que viene siendo la influencia y las medidas de prevención primarias, secundarias y terciarias. Previamente a este vídeo ya habíamos visto nosotros qué era la influenza, pero de todas maneras lo voy a desarrollar en este vídeo. La influenza o gripe es una enfermedad respiratoria contagiosa producida por los virus de la influenza. Puede causar desde una enfermedad leve hasta una grave y en algunos casos puede ocasionar la muerte. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre generalmente alta, dolor de cabeza, cansancio extremo, tos seca, dolor de garganta, moqueo o congestión nasal, dolores musculares, síntomas estomacales como náusea, vómitos y diarrea pueden ocurrir en niños, pero rara vez ocurren en adultos. ¿Cuáles son las medidas de prevención para esta enfermedad? Vamos a tener que hay tres maneras de cómo prevenirla, primaria, secundaria y terciaria, que ya es en la última de las circunstancias. Las medidas de prevención primarias vendrían siendo la vacunación anual contra la influenza como el primer paso y el más importante para protegerse contra los virus de la influenza. Todas las personas de seis meses de edad o más deben vacunarse contra la influenza todos los niños antes de que comience la temporada de influenza en su comunidad. Se recomienda vacunarse contra la influenza antes de finales de octubre y si es posible que las personas con alto riesgo de presentar complicaciones por la influenza, esto incluirá a los niños, a las mujeres embarazadas, a las personas con ciertas afecciones crónicas como el asma, la diabetes o la enfermedad cardíaca y pulmonar. Y por supuesto adultos de 65 años o más, se dice que las personas que están más predispuestas para esta enfermedad vienen siendo los niños y los adultos mayores. Así es de que ellos con más ganas hay que vacunarse, ¿ok? Luego vamos a tener las medidas de prevención secundarias. Aquí dice, aquí nos mencionan que el contacto directo con personas que estén enfermas hay que evitarlo a toda costa. Si tú te encuentras enfermo, hay que mantener la distancia con otras personas, hay que tratar de resguardarse en el hogar, evitar salir cuando está uno enfermo, hay que cubrir la boca y la nariz con un pañuelo alto cero estornudar, ya que las enfermedades respiratorias como la influenza y otros otros tipos de virus se contagian por medio del estornudo de la tos. Hay que lavar muy bien nuestras manos con frecuencia para evitar contagiarnos de los gérmenes, ¿ok? Si no hay agua y jabón hay que usar ese conocido limpiador a base de alcohol, ¿ok? Una medida de prevención, por decirlo de alguna manera terciaria, vendría siendo ya cuando ya te ha dado la enfermedad, hay que por ahí suministrar algún tipo de medicamento que por ahí nos van a proporcionar los médicos con receta, ¿ok? Y bueno, vamos a tener también que pues existen algunos remedios caseros para mitigar los síntomas como tomar té de miel y limón, té de equinacea, té de saucocontilo, que son hierbas medicinales con propiedades antiinflamatorias. Hay que beber abundantes líquidos y hay que consumir algún tipo de caldos e infusiones. Esto ya es cuando ya la enfermedad ya la tenemos y pues bueno, esas son las medidas de prevención que tenemos para lo que es el virus de la influenza. Yo les agradezco muchísimo sus atenciones aquí a la presentación para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y nos vemos en el siguiente vídeo.